Las fotos que estamos haciendo son para una beca en Nueva York. No te puedes subir un auto, pero te vas a subir un avión. Un pintor, un escultor muestra su obra cuando está terminada, no cuando está trabajando. ¡Corte! Mi mamá siempre decía lo mismo, que mi papá era bueno. O sea que te miro y sos igual, con esa camiseta. Cuando nosotros hablamos de nuestra cultura, está la persecución policial. ¿No persigues todo el tiempo? Hay vitales, no vayas. Me petrifico, me salinizo, vuelvo. Le trataron un cadáver frente a la casa desallada. En este preciso momento tengo mi casa llena de canas.